bueno entonces aquí vamos a ir viendo ya el otro río chulo se ve esto aquí ustedes lo rico aquí lo fresco por el agua y el clima es bueno aquí también por agua no se padece y es clarita el agua buen pescado aquí estamos el majunches y fritos son buenos ustedes pero este no es ni majunches ni nada no que es uno que tiene un semillal ajá y uno se babosea dijo ajá y aquí si ya el pasto ya está más grande verdad ustedes y otra de las cosas es que este tiene un nacimiento tiene un nacimiento está para el lado de acá está en medio del terreno es un nacimiento ajá y tiene bastante tarros también al final fíjate que por lo poco que lo he caminado hay ventajas y desventajas pero las ventajas serían que en el verano no padeces de pasto porque tienes todo el bajillo todo el bajillo verdad y la desventaja sería que dice uno va que le entra agua va pero a veces padecemos bastante en el verano buscando zacate buscando esto buscando el otro pero también hay agua y en el invierno la otra ventaja sería que todo el ganado lo pasaría para arriba entonces no hay ahí sí que ahí tiene las dos cosas buenas uno sí porque míjate pues ahorita que está el puro invierno podés tener el ganado ya y cortando este zacate solo acarreando no pues sí pero digamos que se llenara toda la nueva y todo 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 vos estás allá arriba tranquilo mirá con tu lechería y todo allá todo calidad ajá y también si se dan cuenta aquí supuestamente es ahorita el invierno pero también puede meter el ganado pero en el verano sería súper mejor porque es más humedad así es ajá y ahí está ahí están las patosas tocando el agua ¿está helada o no está helada? está helada está helada quítale los teléfonos y la pira ahí que no oiga la nati bien clara el agua para que beba el ganado ¿verdad? sí ahí de ahí todo el tiempo va aquí el agua todo esto de este lado es del terreno sí todo ah bueno allá no agarra allá no agarra todo este lado ese es el monjón digamos entonces démosle para allá así es jóvenes que cualquier cosa ahí en descripción van hasta los números pueden llamar preguntar y cuántas cosas ahí ¿verdad? y lo bueno que tiene bastante árbol y aquí lo que tiene de zacate es bombaza pues la grande y todo está así te metes todito de este plano está así hasta el hasta donde está el el monjón el otro porque si escuchas allá va al río grande ajá y aquí todo esto rondea y todo eso es como una bolsa va a una isla todo va alrededor de la lo que es la finca La Ulera este terreno todito alrededor de la finca La Ulera 18 manzanas pero medidas con hule medidas con hule porque son grandes sí ajá así fue la vez pasada había un don me dijo no me dijo hay que medirlo yo pago lo que es y le jalieron 3 manzanas más solo 300 mil tenía que pagar de más y de ahí ay Dios no quería pagarlo dijo lo que dijo ajá porque antes le daban el terreno a uno coge la humillera como uno pudiera verdad ahí está miren aquí aquí pueden hasta sembrar buenas mil y se ve todo eso para el ganado sí hombre un poquito descuidado está pero ya trabajado olvídense ya se mira planito todo eso verdad o el avión pero la ventaja que hay es que hay agua hay agua y donde hay agua hay vida siempre les he dicho y lo bonito es que el nacimiento lo tiene por inmediato ajá nacimiento el nacimiento está allá mira donde está aquel árbol adelante de ese árbol el nacimiento ahí está este árbol ahí está el nacimiento todo esto acá así se ve bueno amigos entonces ahí han caminado lo que es ya el terreno todo aquel costado de arriba todo eso que es grande es grande el terreno tiene a un costado el río Bravo pero no el que se cruza para Estados Unidos es otro este es Bravito es Bravito y el otro es el Nahualate el Nahualate es el de la canción verdad por donde vas por Nahualate no Nahualate donde está en Sololá en Sololá hasta aquí viene a salir el río de los de Sololá miren ustedes algo cerca no cree la cosa es como el Madre Vieja y el Coyolate donde creen que sale el río y el Achiguate usted venía hablando hace días con una persona pero no me acuerdo de dónde empezó a decir y me decía el muchacho no que no sé qué yo ya fui de donde sale ese sale de Cabal de Chimaltenango Tatecpan todo eso y la casualidad que esos tres ríos grandes que le dan qué hacer a Guatemala salen de Chimaltenango y son de puro nacimiento así salen unos riachuelitos chiquitillos como hay cangrejos y todo y ya cuando los miran aquí grandes los de allá aquí no creen cuánta agua han recolectado desde allá hasta aquí los del Insibumen nos han llevado a verlo cuando me dio el Ortilo fui a ver yo el de Coyolate y de ahí a la para así a cierto tiempo está el Madre Vieja y ahí está el Achiguate y ese Chimaltenango da agua que es gusto para todo el país ahí sí y aquí estos ríos va ajá igual el otro es el este río que es grande es uno el que pasa allá por el Semillero todo eso y aquí nomasito pasa ahí se los voy a mostrar pero es alto donde hay un puente igual al río Motagua el Motagua pero ese de Motagua sale de la capital ese sale de ahí y ese recolecta toda la basura de la capital y se la mete a Honduras y a la vez pasada eran basurales porque como ese si pasa en la capital se ve la contaminación verdad y todos los desechos del país digamos de la capital caen al lago de Amatitlán ahí se caen todas las aguas negras y han ensuciado todo eso verdad que hay grandes contaminaciones pues así es jóvenes que aquí hay dos ríos que abarcan este terreno por agua no se padece y a la vez pues increíble pero no se llena exacto no se llena no se llena y y el terreno pues tiene sus altas y bajas las ventajas es que en el verano no padece andar buscando zacate para el ganado y en el invierno pues pueden tener allá arriba también y en en el verano también no van a creer que seco seco es allá y a la vez pues ahí lo pueden hacer verdad así es que bendiciones y gracias por ver los videos y suscribirse y así es que ahí Goyo nos vino a enseñar el terreno verdad ahí estamos a la hora ajá entonces nos vamos a ir viendo el río porque la quieren ver el otro video donde Nati se va a estar bañando en el río solo que no trajo el traje baño ahí la van a ver como se baña hasta si va a caer ahí está miren ustedes pongan aquí vamos a tomarle una foto del recuerdo ah no hombre por agua olvídense y como que le echaran hielo está de lado ahí está miren miren para acá para todos ahí estamos ajá ahí está miren la tilapia tilapia pero aquí bastante es el tepemechin toque el agua Nati a ver que tal y usted Rosy está el agua está el agua no creo yo hombre ay dios yo si me voy a bañar van a ver tengo tres días de no voy a bañarme bueno así es que molesta gatos para todos bueno pues nos seguimos viendo adiós adiós ahí estamos ahí estamos vamos a ver